Cógete de mi mano morena que hoy ya se acabaron tus penas que hoy se cumple la profecía Voy a hacer realidad todas tus fantasías, hay la goza que escorta la vida Quien sepa bailar eso que me siga, que hoy la calle es nuestra y mi gente está prendida Y como no se si mañana se acaba el mundo, no voy a perderme ni un segundo Gozarme la vida todo todo Y voy a disfrutar con mis amigos, sin a dónde vamos que yo te sigo Teniendo en la playa nos coge el sol Llegó la hora, una nueva era, allá en el party la gente me espera, siente la emoción Adrenalina al corazón, siente por el cuerpo merenguito y reggaetón Aquí está la mansión, pónteme así, que esta mi fiesta yo soy el gran Gatsby 2020 que ya se fue el 2020, llegaron al mundo locos años 20 Prefiero atreverme que arrepentirme, tengo que hacerlo antes de morirme Hoy no me quedo con las ganas, por si mañana todo se acaba Y como no se si mañana se acaba el mundo, no voy a perderme ni un segundo Gozarme la vida todo todo Y voy a disfrutar con mis amigos, sin a dónde vamos que yo te sigo Teniendo en la playa nos coge el sol Prefiero atreverme que arrepentirme, tengo que hacerlo antes de morirme Hoy no me quedo con las ganas, por si mañana todo se acaba Y como no se si mañana se acaba el mundo, no voy a perderme ni un segundo Gozarme la vida todo todo Y voy a disfrutar con mis amigos, sin a dónde vamos que yo te sigo De viendo en la playa nos coge el sol Oh, 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 ay Mami pon la quinta, porque llego que chimba Oh, 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 oh ¡Gracias!